Lo mejor para conocer a Medellín es visitar Medellín, pero si no tienes mucho tiempo para visitar la ciudad, en este video yo te voy a contar lo principal para que cuando la visites pues te sientas como en casa. Si quieres conocer una ciudad agradable, bonita, de buen clima, debes venir a Medellín. Los paisas son las personas de Medellín, pues no solamente de Medellín, también de toda la región, pero cuando oigas hablar de paisas pues ya sabes que son las personas, la gente. Juan Valdés. Juan Valdés es la marca nacional del café de Colombia, pues es como un Starbucks, pero pues más colombiano, ¿cierto? En Colombia el café más popular es Juan Valdés. Las fondas. ¿Y esto es una fonda paisa? Pues una fonda es como un bar típico donde la gente puede beber alcohol, principalmente guaro o chelas, y la gente va a divertirse, va a cantar, a escuchar música, y por supuesto a bailar, ¿cierto? El guaro. El aguardiente es la bebida típica de Colombia, pero en Medellín tomarse una copa de aguardiente le decimos tomarse un guaro, así que salir de guaros con los amigos es simplemente ir a tomar aguardiente. ¿A qué sabe el aguardiente? Pues ahora vamos a ver a unos los coreanos probando el aguardiente. Antioqueño. Para partir la bebida alcohólica en Corea. Huele como a soju. Huele mucho mejor que suju. A ver, salud. 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 Le va a gustar. Le va a gustar. Le va a gustar. ¡Uy! No le gustó. La cara lo dice todo. ¡Las chelas! En Medellín tomamos mucha cerveza también, no solamente el guaro, pero en Medellín la cerveza se le dice chela, así que tomarse unas chelas pues significa ir a tomar cerveza. ¡Las rumbas! Cuando un paisa se va de rumba, eso significa que se va de fiesta. Así que el verbo rumbear es simplemente irse de fiesta con los amigos, a una fonda, a una discoteca, o también puedes hacerlo en la casa. El paseo junín. El paseo junín es una calle peatonal que está en el centro de la ciudad. Pues es una calle netamente comercial, pero la gente va allí para degustar algunos postres, platos típicos, o simplemente para dar un paseo. La bandeja paisa. La bandeja paisa es el plato típico más tradicional de Medellín. Es simplemente una bandeja con diferentes ingredientes puestos adentro. La bandeja paisa tiene principalmente fríjoles, chicharrón, arepa, huevo frito, aguacate, plátano maduro, El cerro Nutibara. El pueblito paisa es la representación de un típico pueblo de la región. Está ubicado en la cima del cerro Nutibara. El cerro Nutibara es una montaña que se encuentra en la mitad de la ciudad de Medellín. Es un sitio muy turístico. Allí las familias van a pasar el rato. Desde allí se puede ver toda la ciudad. Y se puede descansar bastante bien. Y esto fue todo en el video. Ya solo queda que visiten Medellín. ¡Aquí se habla español! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no!